¡Suscríbete! ¡De primera! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡AMG, ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias para descargarlo, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se vean los pies! ¡Adiós, Capitán! ¡Gracias! ¡Señor en el rato, Capitán! ¡Gracias! ¡Load en uno, señor! ¡Gracias! ¡Dous the royals! ¡Four! ¡Call of all the men! ¡Four! ¡Farcer, socrates y pivolo! ¡Fancy a wee sweat... ¡Down to the drink! ¡The ancients the Spiral! ¡Farcer, socrates! ¡Farcer, socrates! ¡Farcer, socrates! ¡Señor, señor, catar! ¡Spanishing times! ¡They're not alone, son! ¡FIRE! ¡Ready to spit! ¡FIRE! ¡Can we throw that now, son? ¡They are firing down! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Make the shots up! ¡FIRE! 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 ¡Get the bait! ¡Incoming! ¡FIRE! 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 ¡GOTA! ¡FIRE! ¡GOTA! ¡BETY TO FIRE! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡We're going to hit them! ¡Suscríbete! 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 ¡All raids! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I know she's a good sailor! ¡Now proveeth my tra— ¡Gracias! 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 ¡Ah, Johnny! ¡LEAVE HER! ¡Tamor ¡ingenirlos!! ¡ Atome!? ¡Gracias! 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 ¡Aboard! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Has dicho algo? ¡Mierda! Sí, no sé si me va. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, sir. Gracias. Just the sword I like to see robbed. Gracias. 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 Manning, to me, we've done with this place. Aye, sir. What's our course? We'll return to the plantation, and there takes stock of our... Good health. Shit. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Double, sir? Whatever for? I believe I was followed here, young man. By pirates, if my eyes are on me. Though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though. Not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. You up there! Look alive, man! You've a job to do! Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. For God's sake, what the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? You're my friend! i'd like to speak to the man in charge here i require entrance to the warehouse which of you dogs has the key to the warehouse huh fetch me the warehouse key if you please what was that jolt key to the task the key god damn it come on find me the key oh oh hey oh 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 ¡Gracias! 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 ¡The violence in this cruel world! Oh, no help. Oh, no help. Oh, no help. Oh, my God. She's with me. ¡Suscríbete! No ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!